Concentris Concentris llegó a Colombia en el 2011. Actualmente tenemos aproximadamente 3.000 funcionarios y con la apertura de esta cuarta sede y el crecimiento de las sedes otras que tenemos, nuestro compromiso es llegar a 4.000 colaboradores este año. Algunos de los servicios son, digamos, en atención al cliente, servicio al cliente. Otros son de soporte técnico, otros de ventas. Tenemos un número importante de Fortune 100 como clientes. Son clientes a nivel global y la idea nuestra es seguir creciendo, aprovechando el talento, las buenas costumbres de trabajo, la astucia, digamos, de las personas aquí en Colombia. Sí. De los servicios que da ProColombia en Bogotá para mí son críticos para las empresas que no están familiarizadas con el país. Y realmente ha sido estratégico para nosotros contar con ese apoyo. Tengo un cariño particular por Colombia y por Bogotá, porque las preguntas que me tiraron aquí en Bogotá fueron las preguntas más difíciles. Para nosotros es muy importante conseguir personas con un buen nivel educativo, un buen nivel cultural y por eso estamos acá. en Bogotá. En Bogotá en Bogotá en Bogotá en Bogotá en Bogotá